La Hora de la Verdad con Montaner La Hora de la Verdad con Montaner La Hora de la Verdad con Montaner Por consiguiente, la legitimidad del nuevo tratado, especialmente tras las objeciones de la oposición, es prácticamente nula. Podrá ser formalmente aprobado, pero el gobernante que suceda a Santos probablemente lo deseche con el beneplácito de la mayoría de los colombianos y vuelta a empezar. Para los narcos guerrilleros de la FARC la situación es muy incómoda. A estas alturas les resulta muy cuesta arriba volver a combatir a las selvas. Primero porque ya estaban mentalmente instalados en el escenario del fin de la contienda armada e instalados en los distintos puestos en la República. Así se pensaban ellos. Segundo porque los jefes les prometieron a las tropas una paz inmediata y una paz en condiciones muy favorables. Y tercero porque los narco guerrilleros experimentaron el rechazo generalizado de los colombianos. Una cosa es saber que la mayor parte de los colombianos tienen muy mala opinión de ellos en las encuestas y otra muy diferente es saber que prefieren combatirlos por las armas antes que verlos integrarse impunemente en la vida pública del país sin pagar por los crímenes cometidos. En un viaje reciente a Colombia escuché esta frase que voy a repetir en boca de un estudiante universitario. Me dijo, ¿por qué 45 millones de colombianos tenemos que ceder ante menos de 6 mil narco guerrilleros que cada vez tenían menos poder y estaban más cerca de la derrota? Es decir, el periodo de tregua y discusión le ha servido a muchos colombianos para replantearse la verdadera situación de las narco guerrillas y llegar a la conclusión de que el mejor camino para enfrentar esta calamidad era derrotarla en el campo de batalla. Sin el amparo de Venezuela, hoy al borde del colapso y tras las muertes sucesivas a manos de las Fuerzas Armadas Colombianas de personajes como Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano, entre otros muchos, era cuestión de tiempo que las FARC quedaran totalmente descabezadas y el grupo desecho. Esta, por lo menos, es la percepción que prevalece en Colombia actualmente. Los demócratas, los demócratas de la oposición, tienen una visión optimista del curso de la guerra y se niegan a pactar unas condiciones que les parecen deshonrosas. Por eso, dicen que no. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad. Gracias.